Ho, 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 felices, felicidades Gente, feliz navidad a todo el mundo, eso para empezar Y nada, os dejo con este videíto en el que la verdad es que me lo pasé bastante guay Ahí con mi pana Narquito Que la verdad es que bueno, siempre llega a tratar todas sus cosas, parece Cada vez que quedo con él es en plan, oye Melo, estoy en 15 minutos Vale, ya lo sabéis, que hay 15 minutos en Colombia Aquí vale a una hora, hora y media aquí en España Pero bueno, gente, lo he dicho, felices fiestas a todo el mundo, feliz navidad Y nada, que espero que, bueno, aquellos que fuerais de Papá Noel Pues bueno, os hayan regalado cositas En mi caso no, en mi casa siempre hemos sido más de Reyes Magos Así que pues a esperar el día 6 de enero Pero bueno, si es así, vale, si vosotros sois de Papá Noel Dejadme en los comentarios a ver qué os han regalado A ver qué regalitos habéis tenido, o incluso qué autorregalos habéis regalado Pero bueno, gente, lo he dicho, sin mucho más que decir Un placer, feliz navidad a todo el mundo Y nos vemos en el siguiente videíto Adiós, y por supuesto, apoyen el videíto, claro que sí Adiós Eh, Narco, ponen el modo este TDAH No, TDAH, no, ¿qué coño es el TDAH? ¿Eso no es droga, TDAH? ¿Qué coño es eso? O una enfermedad, no lo sé, bueno, el TDM, ¿vale? El... No, 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 el TDAH creo que es algo de eso, voy a verlo Es que me das un TDAH ¿Qué es esto? ¿Estás emocionado por eso? El TDAH es como el trastorno... A ver Bueno, no lo han hecho nada en este juego Último Sí, pero bueno Es el trastorno por déficit de atención O hiperactividad Bueno, esto es el TDAH Bueno, el TDAH también existe Ah, pues no, aquí lo mezclan, no, no Lo vuelvo a jugar a mi servidor, es que nadie te va a reconocer Eh, la verdad que sí Ah, en este no No, es que a lo mejor no hay nadie Pero... No, 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 casi nadie Yo diría que casi nadie, eh Si fuera, por ejemplo, más zona de Latinoamérica, sí Pero como estamos más en el norte Y eso ya es prácticamente territorio gringo Territorio yanqui El TDAH es amarihuana Como lo sabes, eh, perro No te gusta a ti lo que te gusta El verde, eh ¿Sabes que lo bueno también es de jugar a mi servidor? Que nadie habla, nadie te jode Eh... Bueno, a mí me da igual, la verdad Vale, eh, me voy a quedar por... Por CCTV, eh Aquí hace un poco el mono Dale, dale, dale Yo, yo, perfecto Yo, por este lado Para salir, para salir Vale, perfecto Vale, pues te acompaño para aquí si quieres Tienes... Pégame dos veces a esta puerta, por favor Vale Sí, tienes a Aruni y estamos pegados Vale, tenemos drones para aquí Hola, hola Esa es buena, esa es buena, amigo Ya le han abierto la mira, no me lo creo ¡Hala! Pero esas defensas de Mameluco de 2005, tío Está droniendo al perro ¿Tú más? No, ahí Es la vía con el escudo Ah, sí Está os en montaña, eh Vamos a para ellos si quieres, en plan Mameluco ¿Cuál es roppling? ¡Salta, salta, 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 salta! Se nos lia ¡Qué asco esta gente, bro! Te lo juro, men Cabrón, que asco esta gente, no Si estamos yendo para ellos como si fueran macacos, tío ¡Muchas gracias, EUG! Son, compañero ¡No! Se necesita, se necesita No, 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 como en la cortina, 90, 90, 90, sí ¡YAAAHHHHHHHHHHHHHH! Vale, ahí vamos a ser gente Cuidado de vidas, tu Tienes de meta, neta Tiene un impacto este puto, bro Qué pasillo esta ossa, bro ¡Wow! ¡Ah, es un plata 2, es un plata 3, bro! ¡Ézalo, ézalo, bro! Ah, ya dejaste el escudo, tu Es que no me puedo defiar mucho el pin, tío ¿Por qué sigue cerrandole la puerta, tío? Tienes 81 de pin, tiene mejor pin que yo, bro Bueno, que quiere que te haga La cena Coño, que estrés, bro ¿Qué pasa? A ver si con el montaña ¿Qué cámara tenéis? Marco, ¿qué cámara tienes? Ninguna Creo que está en la otra bomba, eh Voy a esperarle Voy a esperarle Voy a esperarle que me derrota El enemigo ha localizado una bomba Y si no te lo ponemos, ¿qué? Y la S si no te lo ponemos, ¿qué? Pues ya, no me fiaba, tú Bro, creo que... Porque se escondió toda la ronda, bro ¡Wow! Y además dos escudos que tienen... Tienen mucho poder, eh ¡Qué porquería, bro! Ya, ya, ya Porque la osa como tal tiene bastante... Joder, tiene bastante fuerza, ¿sabes? Pero bueno... ¿Cómo les he enchufado a un arquito? ¿Cómo me he quedado ahí en plan? He utilizado la montaña de escudo, tú Para mí, en plan... ¡Eh! Que llegaron los españoles aquí Y a poner la bandera de nuevo ¡Arre! ¿Dónde estamos ahora? ¿En América, no todavía? En el este de Estados Unidos Venga, let's go Una ofensiva de ir lento Sí, sí, no, no Ha sido... Despacito Os atacamos, pero... Despacio, ¿vale? Eso yo no se vea que... Que... Que de hecho la osa... No, la osa también estaba... Sí, sí, también estaba con nosotros, tú O sea, cuando yo he salido Estaba el montaña primero Luego el Sledge, que ese... Me lo he tumbado al primerito Luego he ido por el segundo Que estaban por allí Y ya está Claro que la osa no te empujó de una Porque estaba conmigo Disparando de afuera ¡Ah! Pero también había otro en el Rapper Que ese es el que me estaba más jodiendo Perdón, porque los demás me daban igual Pero el que me estaba rappelando Digo, uff, ese me hace polvo Se dan cuenta, gente Lo que he hecho cuando he salido La segunda vez Ha sido meterme a la derecha del todo ¿Por qué? Para que si disparan Y me matan Que se lleven por delante a la montaña Sabes que lo tengo delante también ¡Pared segura! Pues nada, nada Como venís a otro servidor para reportar Glossy dice Caramelo, mi opinión es que No es que sea como el tuyo Pues yo voy a 144 FPS estables No como tú, que casi 200 Ya, pero bueno, también Con que vayas a más de 60 Perfecto, eh Yo voy a 400 en este momento Bueno, pero es que narco es narquito, ¿sabes? Vale, han abierto los... Ya, la mudanza Ya, la mudanza Ay, no que es el ch... Ah, sí que es el ch... Ay, va, no cerra esto Ey, we town y me echa de menos Hola Ey Vale, lo que va a cagar Ayuda Voy Voy, eh Estoy Estoy contigo Estoy Ostias, me cago en sus putos malandros Qué timing de mierda, gente Uno va peleando fuera Que justamente ha disparado Míralo Es que es la suerte de la mongolado, tío Lo siento mucho, pero es la suerte de la mongolado ¡Eh, delante! ¿Lo has visto, eh? La nomad Sí, 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 lo vi, pero tengo el majo peleando ya ese, ¿entendés? Sí, sí, también lo he visto Qué mala suerte, tío Pues sin ningún sentido, eh Porque además ustedes habían marcado Uno al fondo Que el fondo sería la caveira Y tampoco por la distancia Acá va, el arquito, el arquirito Tengo las cámaras, va ¿Gente cuadrado o se vosotros? No, gente cuadrado, eh ¿Veis? Uno en IT Va a romper la cámara, justamente, y ha roto la cámara ¡Ah, demoni! Le tiró el pre-fire, bro Se ha subido la mesita Good job La tiene, tenemos info Good job Me mató un man con cada vez 0.47, bro ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En serio? Sí, bro ¿Te ha matado la conca de 0.46? Joder, le acabé de subir a 0.50, eh 0.47, bro Y el man... ¿Y sabes que es lo peor? ¿Qué, qué, qué? Oh, qué pena ¿Te ha dicho algo a ti? No, ¿no? Sí, 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 sí Es que está tragardeando ¿Tú puedes traer esto? Sí, pero si estabas corriendo como un mocaco sin saber qué hacer, perro ¿Y eso es tragardear? Estabas pan... No, estaba paniqueando el pobre, tú Por eso estaba paniqueando pero como un perro, vamos Tú lo para otro, pegame un tiro, para el otro lado Venga, le pasa una arquita Ay, en fin Venga, ¿a dónde vamos ahora? A aduanas Podemos quedarnos sí o sí arriba, eh Tío, qué mala suerte he tenido ¿Me puedo comenzarlo? Pequeño jugador oro, dice para aquí Como dice mi tío... Venga, refuerzo y me lo aspiro Vamos a reforzar dos Dos Y los otros para arriba Dice que apenas de nuevo Halo Eh... No lo he probado todavía, gente Eh... Bueno, el día 8 sale o ha salido Si este vídeo se subí tal Supongo que sí Pero bueno, yo jugaré si acaso la campaña La tendréis en el canal secundario subida, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis y tal Bueno, sí, igualmente jugaré... Sí, puede ser que sí que lo juegue Que tengo la otra, ¿no? Ahí está Jugaré multi para probarlo y ya está Vale, este siempre se me complica un poquito la abrí Ve, ha abierto mucho, tío Bueno Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Eh... Te quedas conmigo arriba, narco No sé si te vas a matar Te vas a matar a putos Y llegar a plan Vale Aquí ni drones, según parece No sé si están abajo o arriba Deben aquí ¿Estás peleando o no? ¡A la picarda! A ver A ver No me lo voy a creer Me ha matado desde cadera El pedazo de normal este, tío Y todo para la mierda esta gente Qué sentido, tío Me ha hecho trozos, ¿sabes? Lo peor que me ha hecho trozos sin quererlo Porque era para que él viera Pero no tiene sentido, tío Tengo menos cámaras, tío Ah, es verdad Le pongo de cámara, tío Ese era ¡Tortón! Que viene la papa Preparando alarma Sin info, eh ¡Buena! ¡Vámonos! ¡Richard! No, me he mutado, ¿vale? No sé por qué cojones me tumbo en el suelo a esperar pixel Cuando realmente no puedo esperar pixel Que no puedo, tío ¡Pil alto! Imposible pillar pixel Está prohibido Es que tiene que estar prohibido, o sea Y soy gilipolle Mira que lo he dicho en partidas anteriores Cuando hemos jugado más de lo mismo y así He hecho no pixel ¿Por qué? Porque te van a ganar todos los tradeos en uno para uno Es absurdo, tío Y eso que he empezado yo a disparar primero, eh Y mi mamá tiene más cadencia que la suya Mucho más Vale, me escuchas, ¿verdad? Vale, no, no hay nada No hay nada, no hay nada Ostias, este va a ser como el anterior, ¿no? El del montaña y la osa Esto pesado, tío No, va a tardar un cachito ¡A dormir! Casi Es que no se escucha por ningún lado Es que ni dispara ni se mueve nada Uy, ¿dónde está ese? Ah, claro, es la osa de antes Escuchad Es la osa de antes, ya decía yo, tío ¿Cómo voy a ser tan putamente traje, tío? Uy Bueno, 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 bueno Venga Qué tóxico eres, perro A ver, un poco trajejarcillo Porque encima no hace ruido Te quedas media hora por ahí esperando Vale, vamos a ir Es mito O sea, es mito Marquito Un ruseiro a tope, venga Do you know? Uh, narco, tienes la posibilidad de quedar por delante mía, eh O sea, wow, todo se va a recibir en esta ronda, eh, tío Qué fuerte I'm just trying to have fun Solo quiero tener diversión ¡Cállate! Nadie se divierte en este juego Ah, estoy intentando divertir, me dice el tío Cómo se va a intentar divertir todo el rato Con un escudo parado Escondido Igual se ha confundido el juego, tú Mira, mira Al menos te aplaudir así Como un marranito En fin Mira que el narco es súper tal Mira, 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 mira Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo Tienen frosty ¿Qué tenemos? Si, en posión va a tener un frosty ¿Cuando saltas por la ventana de closer o...? No, 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 ni se te ocurra saltar por la ventana Hostia, la ha liado Vale, vamos por puerta principal, escalera Y vamos directamente para la oficina O bueno, desde aquí, oficinas mismo, ya está, coño Tire, tire, perro, tire Vamos, tío, uno, ve, ve, ve Aquí, aquí, por aquí, por aquí Hostia, están aquí, en el arquito Vamos a salir del puto pasillo, brosco Dio en la esquina, pelo La ha liado el arquito Coño, hay aquí Tío, me cago en su puta madre, tío No se ha escuchado nada, tío Ah, no se ha escuchado nada porque la han enterrado Pero igualmente no se ha escuchado nada No, esta gente es más tráiler que nada, eh, te digo ¡Buah! Zambumba, ¿qué le ha pegado, tú? Uf Dice... Güeto, ni la flor es espantosa Te digo, no he escuchado nada He escuchado la melusi y ya está, eh Te digo, tenían de todo, no sé, ahí, te digo Se ha cometido, se ha cometido algo, te digo Ah, pues no ¿Por qué está haciendo eso, bros? Porque se ha puesto nervioso, tío Le hemos quitado el Capcan Y si no, te lo digo, hubiera metido ahí un... Un trampero, eh Madre mía No, este mal, este mal sí tiene el mal retrasado No, este mal sí tiene el mal retrasado, bros No, este mal sí tiene el mal retrasado, bros You're right ¡Mira a tu derecha, gilipollas! No digas, no digas nada, eh No, míralo No, míralo Oh Oh Ah, que tú la has escuchado a derecha, pero cerrada, cerrada Sí, 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 sí Para que tuvieras el sonido, tú, que guato, fad, vaya puta mierda A ver, se ha puesto un poco nervioso al principio, luego ya, vea Yo ya se puso una mierda caca en el .com Ya Hijo mío, entera esa trampa, parce Otro ruseo, ahora sí que se van a estar abajo Voy a cogerme un Slash, tío ¿Qué rata? Sí, Pablo no está jugando ¿Con esa, bros? ¿Con esta vieja? ¿Pero eso ha sido matemático? ¿O tú das alguna con esa? Ah, jajaja Ok Yo te lo digo, yo no doy ninguna, eh Por eso lo digo Ok Me dicen por aquí, bro, R6 está muerto Ah, que te vas a hacer un Ace ahora Ah, con los ojos de ratos Sí, vale, vale Venga, tío Dicen por aquí, bro, R6 está muerto Sí, pues bien que vienes a que verlo Ah, sapo ratón Vete a dormir Es que no entiendo a la gente Que nada más que hace ir a directos o a vídeos Y voy a decir que R6 está muerto Es en plan, tío Si R6 está muerto ¿Por qué vienes a ver el vídeo? O sea, es que es lo más irónico Cuando un muerto lo dice Ya, eso sí Muy cierto, totalmente Entendí la referencia No sé por quién va Pero me lo intuyo Parkour Demasiado Vale, vamos a entrar Vamos a hacer la cosa Narquito, vamos a entrar desde pasaporte Desde pasaporte Pasaporte ¿Vale? ¿Te parece? ¿Quién es tu, Meno? Yo es Sledge Encantado Ok Lo he dicho Pasaporte Meto aquí la vaina Y para adentro Y vamos limpiando un poquito Desde Custom ETC Las aduanas No coño voy, tío Bueno, bueno, es que me confundí ¿Llamo? ¿Me dices cuando va a traer? Para llamar Uno, dos Ya Vale, tú por aquí Entra No caí en un closer, Melo ¿No que ellos están, narco? Ah, que están en baños No sé Sí, están en baños Guau, he rehusado por el al contrario, tío ¿Dónde ese? Me cago en su padre, tío Me he rehusado por el contrario Me ha confundido el rehusado, tío ¿Te ha liado? No, le pega a la IQ, que dice Ah, me trae el suelo, tú Tiene cuidado Unos ratas de cuidado Osito relaciones, ¿vale? Atacamos Escalera, escalera, escalera Melo Imagina, vale Va para otro lado No sé yo, no está bien No, no está bien Puto palo de mierda, tío Voy a tirar Autoalzán, ¿eh? Creo que tienes una de dos escaleras De Harry Potter ¿De esta? Solamente el sonido de caca, ¿cierto? No lo sé Sí Eh, vale ¿Al fondo uno? Easy, melo Easy, easy Está facilito ¿Este es donde está el otro, tío? Vale, el otro está más hasta el otro Vale Vale, lo tengo Ay, no No se había tenido esta abierta igualmente Qué pena, qué pena, tío Qué pena Muerto Nah, pura suerte A disparar por disparar Para un fast pick a la salirla El muchacho Mira esta basura, bro El máximo nivel que ha tenido en su vida Es Platino 3 Y nunca ha pasado a Platino 3 No, no te metas con él, hombre, parecita Tío, voy a failear a ver Me le cago en la garganta, te lo juro Te digo, voy a failear a ver fallado el ruseo, tío Me voy a poner al contrario, ¿eh? Yo también, que yo como un imbécil persiguiéndote Ya, claro, yo pensaba que estaba en taller Y tú también De repente, digo Claro, veo a alguien cerrar O sea, escucho a alguien cerrar Y digo, hostia, está reforzando justamente aquí Doy la vuelta y digo Si no están aquí, digo Me cago en... ¿Sabes qué es lo peor? Que me mató arriba Estaba escondido Toda la partida arriba, bro Que sí, que sí, que ninguno juega agresivo Son todos en plan, literalmente jugando Se escondió Porque mis compañeros subieron a arriba, bro Y, 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 y Men, se metieron por todos lados Tú no viste Vale, ahora sí que se van a estar en taller Ahora sí que podemos hacer lo que hemos hecho ahora Y Kini, muchas gracias compañero Igualmente, compañero, igualmente Nada, el narco está un poco piqui Porque claro, ha pasado una ronda y le ha ganado ya Fíjate Lo que me gusta picar el narquito, parecita Vale, ahora sí que sí Venga, va Está dando un poco de pereza, eh Esta gente, la verdad Lo más que era porque Solo juegan trampas, trampas, full trampas Ratonear Y venga, a tope Me parece un perro, ojalá Así por lo menos, bueno Vale, tienen eco La thorn Que por supuesto me voy a comer una Porque no se escucha Pues está bug, por supuesto Vale, mismo sitio El valle, ¿vale? Pepi, Pepo Ahora sí que vamos a tener gente ahí 100%, ¿vale? 100% Tendremos gente Tú ahora es por ahí, tú Ahora es por acá Por acá afuera Ah, los dos a la vez Me lo imaginaba Mira, Lola Puto rata de mierda Me mata a mí, bro Ay, me mata a mí Haciendo wall en esa mierda, tío A ver Ay Si en mi cámara no estaba ahí, tío Qué pena Bueno Sin más, lo ha hecho bien Ha escuchado el primer Esto y ya está De hecho no, no lo ha escuchado Ya estaba ahí de primera NT Me revienté igualmente Tenemos a Wetouni Coño de Wetouni Tiene más buen pin Aquí deberíamos verlo al 100% Vaya cantidad Nada, gente Con equipos así random y tal Es muy complicado el tema de los ruseos ¿Por qué? Porque puede pasar directamente esto Una froja y directamente ahí En fin Wetouni Se me está escuchando Dale vida Que son cinco Y por supuesto tramperos Se ha puesto a colocar una de eso O algo Olvídate de eso Olvídate Pega ya a todo el mundo NT Tienen Echo Tienen Echo What the fuck Sí, que sí Mira Tienen Thor Melusi Frost Echo Y te digo no tienen Cajan Porque como veis por aquí lo hemos vetado Si no también lo tendría No, no te preocupes Bien hecho Venga defencita Voy a quedarme con el gente por allí Hacer la ratoneada ¿Van a ser ratoneadas o qué? No, yo no Yo voy a jugar a ser un puto mono Estoy ratoneado y me voy con un Clash Para que vean un escudo No, ellos van a ir con montañas Son un guarro Cógete algo para pegarles dentro de la boca Narco Vale, Julio Claro, para jugar contra gente así de asquerosa Le tienes que jugar al más agresivo, tío Le pegamos en todo el culo Mira el Cosmoc Es el fallo, tú Todos de élite y él no Bueno ¿Quién se ha puesto? Wetouni se ha puesto la escopeta en Jagger La madre que lo parió No Bueno, un Fuce Nah, Fuce no No, la escopeta en Jagger Pega durísimo, lo Ya, para distancias cortas, sí Si no, pues te comes todos los Mocacos ¿Qué es un Fuce? No, pues literalmente yo voy a jugar todo lo mismo ¿Que perdemos? Podemos perder, ¿sabes? A mí me da asuntos motivos Tira alguna cámara afuera por la zona de... Sí, del balcón, ¿vale? Dale, papi Dale, papi Voy a quedarme yo para aquella zona Voy a cerrar yo aquí porque no tiene mucha pista de qué quieren hacer Venga, sigue Los cierro Ey, Lander, si tienes la... Ah, que... Pues tienes la versión normal en física Pues la pelas Literalmente No puedes hacer nada Van a hacer aquí la ratoneada Vale Eh, montaña contigo a la izquierda Eh, pero tienes uno a la derecha, ¿vale? De hecho, bastante a la derecha Ah, se va para ti, se va para ti Puerta Twitch entra Está en la puerta ¿Está ahí todavía? Sí, 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 sí Está ahí, está ahí Mierda, acaba de la cámara ¡Oh! Tonto Se iba por la cámara, tú Eh, ¿por qué no vienen por aquí? Ah, era ese, ¿no? Rata en ese Vaya rata Vaya guanta, pero es que ese mal Sí, sí, sí ¿Hay un info? Hay un info Perro, güey Tony No me dispare, por favor Cabrón, pues di eso antes Es que el tema de las infos, gente Es en plan Eres leche a uno de vida Eso me da igual Dime la info necesaria A mí que esté a uno de vida me da igual Me necesito saber dónde está Buena Tienen montaña, ¿vale? Mira cámaras, ¿vale? Vale, güey Tony No, no, no tires No dejes, eh Que me matas Aguanta, aguanta Aguanta Voy a ver si no me ve, ¿vale? Jejeje La del mochuelo Mira esto Pero es que Era mío, Narquito ¿Cómo vas? Uy, el cuarto Qué pena, eh Venga, va, Narquito Ahora sé que sí Es que con esta gente no me fío en nada Es imposible irrusiar con esta gente Con tanta trampa, tío Jugamos tranquilo Venga, va Iba, decíamos Jugamos tranquilo ¿Vemos venir aquí para jugar tranquilo? No Vamos a pegar un rusio guapo Narquito Dice, creo que justo ayer vi un vídeo Que creo Dice, de Melo Que decía Es ridículo Vigil en punto Dice, en fin Ya ve una diferencia Entre lo que dije en ese momento Y lo que yo he hecho ahora Es que yo no estaba en punto Cuando ha empezado O cuando se ha acabado la ronda Bueno, cuando ha empezado la ronda Obviamente Y esa persona sí Jugaba desde primera Ya con un ancla Vigil en punto Así que pues eso, la verdad Mi diferencia Que está romeando fuera En cuanto todos los romers Hemos hecho todos los lurkers Y en trifle gran muerto He tenido que meter a punto ¿Por qué? Porque éramos tres para dos, amigo Diferencias Vale, son los detallitos Pero sí Vigil en punto Es directamente el ridículo Desaprovecha todo su potencial Ahora, pero bueno Vale, están en taquillas ¿Me echamos por escaleras de una o qué? Eh, te refieres Es que prefiero ir como antes Claro, es cierto Es que, claro Yo prefiero ir como antes ¿Sabes? En plan por ¿Qué fue antes? Por oficinas o fuentes ¿Sabes? Si queréis, mira Podemos entrar por la ventana de cuadrado O incluso por puerta de cuadrado Vete por valle Eh, rompemos por azules A la puerta azul Y para antes Sorry, no me enalgués No, pero es de coña Pero tú lo sepas ¿Por acá abajo o qué? No, no, arriba, arriba Rompemos allí Ahora las lío Venga, venga Te espero Aguanto, aguanto Me han roto el dron, ¿vale? Voy un segundillo Dame un segundo Eh, uno escalera One stair, one stair ¿Estás bien? Madre mía Voy, voy, voy Yo por no dispararos, tío Estabas en todo el medio Eh, te abro aquí, ¿vale? No, no Madre mía, Wetownic ¿Qué huevos tienes Wetownic, chicos? ¿Cómo es que pin, cabrón? No dispare Estoy cubriéndote de puerta, ¿vale? Te cubro, te cubro, te cubro Estoy contigo Estoy contigo, ¿vale, narco? ¿Puedes plantar? Ah, te coño seda Vale, planta, planta Joder, tienes que ser tú, tío No quiero aguantar pixel, tío Imposiblemente Bueno Se va, tío Se iba ¿Cómo ocurría, tú? Se iba del mapa y todo Míralo Qué buena Good job Muy buena, arquito Ay, qué pena Has quedado por detrás Bueno, no pasa nada Te he cagado Como salió corriendo, bro Sí, sí, sí Escucha El Lash no me ha matado El milagro Tuvo PC Bro, el Lash como no la mata Y a mí sí, bro Ya